Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Los contagios comunitarios continúan en el estado de Guanajuato, ahora se registró el primer caso en el municipio de Irapuato, con esto suman 12 pacientes que adquirieron el virus en la entidad. En la última actualización, este miércoles, por parte de la Secretaría de Salud del Estado, informan que ya son 108 pacientes confirmados con COVID-19, 195 casos se encuentran en investigación y los descartados ascienden a 1.561. Los cinco nuevos casos confirmados se encuentran registrados en los municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca y Uriangal. Durante casi tres horas, agentes de policía vial de Celaya interrumpieron sus labores para exigir garantías y mejores condiciones laborales, después que tres de sus compañeros fueran asesinados en dos días. Unos 30 agentes de vialidad, quienes se concentraron en el estacionamiento de la central de semaforización, exigieron hablar con Miguel Ángel Cimental, secretario de Seguridad o no saldrían a trabajar. A la reunión llegó el secretario de Seguridad acompañado por Francisco Frías Méndez, director de Tránsito y Policía Vial. Entre los compromisos y acciones pactadas, quedaron la actualización y acreditación de examen de control de confianza, así como la inscripción a la licencia colectiva, para que a la brevedad los agentes de Policía Vial puedan portar un arma de fuego. El Mosquito Nico Sosa demostró una vez más su calidad y le dio su segunda victoria de la E-Liga MX a León, con marcador de 4x1 ante Santos que era manejado por Gerardo Arteaga. El uruguayo del Club León se defendió muy bien ante los ataques de Arteaga. Nico Sosa en la primera llegada que tuvo al área santista aprovechó para marcar en un balón al hueco, imposible para el guardameta de los laguneros. Luis Montes marcaba el segundo tanto unos segundos después con un esférico que se estrelló en el poste y se fue al fondo de las redes. Con este resultado, el Club León llega a dos triunfos de manera consecutiva y todavía no entran en acción Ángel Mena e Iván Rodríguez, que son los otros dos representantes que tiene en el cuadro Esmeralda para este torneo de la E-Liga MX. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti más información.